Pelota que va tomando en el fondo de John, de John que la va jugando con Ake, Ake que la va dejando lentamente para Timber Timber que sale, Timber que va con Demfraise, ante la presión recia de Pulisic, Estados Unidos un poco más parado encima de los jugadores holandeses, que la van jugando por Van Dijk, Van Dijk para Ake, Ake que la va abriendo lentamente para Blind Blind que la va tirando hacia adelante para Depay, apareció Depay, Depay que la va jugando con Klassen, Klassen con Depay triangularon muy bien, ahora Renca ni más ni menos que Cody, Gakpo, Gakpo que la va abriendo muy bien para Dan Frey Dan Frey, el centro para Depay, está el primero, gol sí, golazo de Holanda, aquel jugado por favor, la armaron espectacular desde el fondo, la tocaron todos todos la tocaron y apareció Depay, sí, para taparse los oídos, que hablen, que hablen, que Depay siempre está señores, el 10, Holanda 1, Estados Unidos 0, 10 minutos, el gol de Memphis Depay, el 10 jugadón del conjunto de Países Bajos y esto es lo que le decía en la previa, juega muy bien este conjunto de Países Bajos lo había hecho muy bien en la fase de grupos y lo sigue demostrando en estos octavos de final en un partido que en 10 minutos no tenía prácticamente nada de acción todavía, apareció una jugada colectiva muy buena realmente del conjunto de Países Bajos y en última instancia el 10, Memphis Depay para mandarla a guardar y para abrir el marcador en 10 minutos de la primera parte, Países Bajos 1, Estados Unidos 0 seguinos en las redes, arroba fútbol club UI señores, pelota que viene para el jugador Danfrey, Danfrey que va a mandar al centro, aparece Blink, gol, sí, gol, sí, señores, sí, de Delhi Blind, ahí está, Holanda 2, Estados Unidos 0, apareció por el segundo palo Blind decretando así el segundo gol de Países Bajos, el primero en el arranque, el segundo en el final gana Países Bajos 2 a 0 y esto, y esto parece más que liquidado de un lateral salió la jugada que termina derivando en el segundo gol de Países Bajos después la hacen muy bien y termina apareciendo dentro del área el número 17 Blink para mandarla a guardar y para estirar el marcador te saca de la galera una jugada de gol el conjunto de Países Bajos que en un partido que ha estado bastante bajo desde el nivel futbolístico pero ha tenido dos jugadas claras el conjunto de Países Bajos y las dos fueron adentro del arco Seguinos en las redes, arroba futbol club UI No se conforme con Minos, solo se trae ¡Gol! 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 ¡Gol de Estados Unidos, Hashi Wright el descuento llegó cuando aproximaban los 75 minutos cuando decíamos si mete un gol Estados Unidos se puede poner a tiro por lo que ha hecho su arquero Turner aquí está el gol, Hashi Wright tras un rebote y una mala respuesta del arquero de Holanda hasta el descuento 2 a 1 gana Países Bajos ahora a los ponchazos Estados Unidos encontró una linda jugada en ofensiva por el sector derecho apareció el número 10 Pulisic para después dejarle la pelota el centro el número 19 que es el que termina entrando para el gol de Estados Unidos hacía un ratito ya que Estados Unidos se venía acercando que venía intentando algo diferente ahora sigue ganando Países Bajos pero por 2 a 1 ante Estados Unidos seguinos en las redes arroba futbol club UI arranca Depay, sigue Depay quiere escapar de uno, escapó del segundo escapó del tercero también pelota para Plint, Plint que la va abriendo muy bien el centro que se espera, viene el centro busca del segundo palo ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol Danfrey, sí, señores! Danfrey, le dije, no me quiero quedar media hora más ¡Gol de Danfrey, señores! Gana Países Bajos 3 a 1 y ahora la media hora más de entre tiempo la miro de lejos Sí, para taparse la cara como lo hace ese hincha en las tribunas Estados Unidos está quedando afuera de Qatar 2022 Es muy interesante, son muy interesantes las jugadas que plantea el conjunto holandés en ofensivas, jugadas colectivas apareció muy bien por el segundo palo Danfrey para lo que es 3 a 1 y a mi entender ya le baja la persia en el conjunto de Países Bajos al partido le van a quedar 9 minutos pero yo creo que no le va a dar a Estados Unidos para marcar el empate ojalá que no porque nos queremos ir pero la realidad es que ha aprovechado el conjunto de Países Bajos las pelotas que ha tenido en ofensiva y por eso está arriba en el marcador Seguinos en las redes arroba futbolclubui